Estaba prófugo de la justicia. Sin embargo, en Victoria, efectivos de la PDI detuvieron al empresario condenado por delitos económicos, uno de los cuales es el denominado robo del siglo. Fraude tributario cometido en la década del 90, cuando Feliciano Palma era controlador de la empresa de cerámicas Los Apenco. Actualmente es imputado por estafas a entidades financieras y cumplía con arresto domiciliario en Santiago, cuando la Corte de Apelaciones cambió la medida a prisión preventiva, situación que lo llevó a ocultarse en la Araucanía. En el mes de septiembre la fiscal de alta complejidad, Jimena Chong, envió una instrucción particular a la PDI para realizar indicaciones a fin de ubicar el paradero de esta persona. En ese contexto se creó un grupo especial que, realizando diversas diligencias investigativas, permitieron dar con el paradero de este sujeto. Se encontraba oculto en la casa de su madre, evitaba mostrarse en público, para ello se hacía acompañar de uno de sus hijos, a quien lo mandaba a realizar diligencias como cargar el celular y otras compras particulares. ¿Fue una detención tranquila? ¿Cómo se gestó el momento de la detención? El procedimiento no tuvo ningún inconveniente, todo totalmente tranquilo, solamente él intentó esconderse en su dormitorio, debajo de un colchón, entre su cama y un mueble de un closet. El empresario fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Curacautín, donde fue realizado el control de la detención. Esa es una obra, y exclusivamente, que está influenciando el Ministerio Público, el Banco Santander. ¿Por qué? Porque desde la quiebra de la quiebra de forestal Penco, que reclamaron más de 100 millones de dólares, que tienen que entregarme. Y ellos, los demás bancos se llenaron a pagar y lo único que quiso, recurrió al Ministerio Público, y se está ahorrando la plata con esto. No hubo nunca en Santiago. Ustedes veanme, todas las presentaciones he estado, en todas, en todas las presentaciones. No ha estado ninguna audiencia que no ha estado. Es más, este domicilio aquí de Curacautín, yo fui mismo, personalmente, lo puse en la Fiscalía. El juzgado determinó la reclusión del empresario en el centro penitenciario de Curacautín, donde permanecerá por un plazo de 24 horas, y luego será trasladado por Gendarmería a Santiago. Don Feliciano fue controlado hoy día en su detención, la cual fue declarada legal en concepto del Tribunal, y se ordenó que quedara detenido en el centro de Curacautín, porque está detenido en tránsito. Va a ser dispuesto prontamente a la unidad penal de Santiago I, para efecto de cumplir la prisión preventiva, la cual fue ordenada por la Eltrísima Corte de Apelaciones de la Comuna de Santiago. Se dio cumplimiento a una orden de detención emanada del séptimo juzgado de garantía, donde don Feliciano Palma Matus tiene una causa vigente, y en la cual la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva. En virtud de aquello se despachó una orden de detención, que se diligenció en horas de la tarde del día de ayer acá en la casa de su madre, donde él se encontraba, habiendo avisado si previamente creó en la causa, que él iba a estar en Curacautín. Palma Matus cumplirá prisión preventiva, tras permanecer cerca de tres meses en calidad de prófugo de la justicia, luego de ser formalizado por estafa y uso malicioso de instrumento mercantil. ¡Gracias!